Hoy quiero darte la más cordial bienvenida a tu facultad. En los próximos años vivirás experiencias que marcarán tu vida para siempre. En lo profesional te estarás formando en una de las principales universidades del país, la cual cuenta con cinco años de acreditación nacional y ha logrado acreditaciones internacionales. Hoy, como Facultad de Ingeniería, quiero comentarte que nuestra facultad está vinculada nacional e internacionalmente, teniendo distintos convenios de colaboración e intercambio con universidades, empresas y el sector público y privado. Además, quiero comentarte que la investigación y el desarrollo tecnológico son ejes centrales de nuestra facultad, haciendo desarrollo de investigación con la industria en áreas como medio ambiente, hidrógeno verde, inteligencia artificial, gestión de operaciones, entre otras. Además, quiero comentarte que la carrera de Ingeniería Civil Industrial está acreditada internacionalmente bajo el Acuerdo de Washington. Y también avanzaremos en esa acreditación en las carreras de Ingeniería Civil Informática e Ingeniería Civil KIN. Ven a crecer, ven a crear, ven a innovar. Gracias por elegirnos y bienvenidos a la Facultad de Ingeniería y a la Universidad Autónoma de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!